Para Vilma Núñez de Escorcia cobran hoy más que nunca vital vigencia las memorias de aquel 23 de julio de 1959 cuando Luis Somoza de Baile perpetró uno de los hechos más graves de esta dictadura dinástica, el brutal asesinato de cuatro universitarios. Era una tarde prácticamente de fiesta en la universidad de conmemoración del desfile de los pelones hecho de manera combativa protestando por la masacre del Chaparral donde habían muerto varios nicaragüenses y había resultado gravemente nido Carlos Fonseca. Sin embargo esa actividad de protesta pero festiva se convirtió prácticamente en una tragedia. La Guardia Nacional agredió a una marcha pacífica donde los estudiantes lo único que llevábamos eran las banderas de la universidad, la bandera de Nicaragua y nada más. No había ni siquiera, no había ni siquiera algo, algo que pudiera motivar esa agresión, esa agresión. Sin embargo yo lamentablemente hay que hacer una comparación. Viví aquella masacre, me duele cada vez que la recuerdo, me acuerdo de detalles de vivir porque yo estaba en la marcha donde mataron a cuatro universitarios, José Rubí, Erick Ramírez, Sergio Saldaña y Mauricio Martínez. Cuatro estudiantes muertos. Rememoró que aquel 23 de julio fue terrible, doloroso y marcó una fecha fatídica en la dictadura de Somoza. Sin embargo pudieron velar a sus muertos en el Paraninfo de la UNAM sin que la Guardia Nacional interviniera y realizaron un funeral al que asistieron más de 15 mil personas. O sea pudimos hacer todo esto y lo único que nosotros vimos fue cuando íbamos para el cementerio los guardias en el comando que queda frente al parque de León con sus rifles, pero no hubo ninguna interferencia más. Eso contrasta y aquí quiero resaltar y ver por qué considero que Daniel Ortega es más déspota y más criminal que la dictadura de Somoza en estas circunstancias de la masacre. Porque fíjate que aquí ustedes recordarán que hay gente que ha tenido que enterrar rápidamente a sus muertos. Hay personas que tuvieron que hacer un velorio con las puertas cerradas y otros tuvieron que meterlo debajo de la cama. Eso fue en el primer mes porque los paramilitares organizados de Daniel Ortega estaban queriendo llegarlos a agredir. Y ahora después de eso ha desatado una persecución terrorista porque sí definitivamente lo que está haciendo es terrorismo de Estado. Según organizaciones de derechos humanos, al menos 57 estudiantes han sido asesinados bajo la jornada de represión del actual gobierno. Daliano Caña, Noticias 12.